¡Aplausos! 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 Levanten la mano los que vienen de fuera de Jalapa, de otras comunidades, de otros municipios, de otros estados. Le damos la bienvenida a todos los que nos visitan aquí en la Catedral de Jalapa. ¡Aplausos! Y ahora levanten la mano los que viven aquí en Jalapa, sean aquí nacidos o adoptados. A todos los jalapeños y jalapeñas ilustres, también les damos su aplauso. Y a todos los hermanos y hermanas que a través de las estaciones de Oliva Radio del Patrón en la ciudad de Córdoba, que abarca las poblaciones de Fortín, Ixtaxoquitlán, Orizaba, Río Blanco, Nogales, Mendoza, Maltrata, Aculcingo, hacia el pico de Orizaba, La Perla, Xometla, antes Santana, Izhuatlancillo. Del otro lado todas las sierras de Zongolica, desde Tlilapan hasta Zongolica, Tehuipango, son 15 municipios. Hacia acá, Coscomatepe, Huatuzco y los municipios intermedios. Y hacia abajo, Yanga, Cuitláhuac, el puerto de Veracruz, la costa y la cuenca del Papaloapa. Les mandamos también un fuerte aplauso y les agradecemos que están con nosotros en esta misa. Y aquí en Jalapa tenemos Radio Sensación, que abarca hacia el cofre de Perote, desde Coatepec hasta Yagualulco, de este otro lado desde Banderilla hasta Las Vigas, Perote, Villaldama, Alto Tonga, de este otro lado Jilotepec, Naolinco, la sierra de Mizantla. Si sigue hacia abajo, Actopan, Mozomboa, Palmazola. Sigue hacia más adelante, tenemos Vega de la Torre, Carranza, hasta por ahí participan. Les mandamos también un aplauso y les agradecemos estar con nosotros. Y hoy de manera especial a los que se llaman Marcos, y particularmente también tenemos aquí la parroquia de San Marcos, aquí de León, adelante de Coatepec, que es parroquia, y tenemos San Marcos a Tezquilapa, que es una comunidad de ahí de Naolinco. Y a todos los que llevan este nombre, les mandamos un aplauso y los felicitamos. Como ya decíamos, estamos en este cuarto domingo de Pascua, que se llama el Domingo del Buen Pastor, y por eso la lectura se toma ordinariamente del capítulo 10 del Evangelio de San Juan. En ocasiones presenta lo que es la Puerta de las Ovejas, pero en este ciclo, que es el ciclo B, es el texto central, donde Jesús mismo dice, Yo soy el buen pastor, y se lo dirige a los fariseos, que eran parte de los pastores de Israel. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Aquí nos hace ver que para ser buen pastor hay que comprometerse con el Señor. ¿Y cuál es la base, vamos a decir, para ser buen pastor? Jesús da las claves. Para que él sea buen pastor, tiene que sentirse muy amado por su Padre Dios. Y él es muy consciente de eso. El Padre es el que me ha enviado. Yo lo que les enseño a ustedes, lo escuché de mi Padre. El Padre y yo somos una misma cosa. Yo no hablo nada por mi cuenta. Lo que les digo, es lo que le he escuchado a mi Padre. Y todos los momentos de oración, después de grandes acontecimientos de milagros, era refugiarse en la oración con el Padre Dios. Y a manifestarle su amor. Por eso es dramático ahí, en Getsemaní, cuando Jesús le dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, esta muerte que viene. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y entonces la clave para ser un buen pastor, es ese amor que se siente, en este caso, Jesús lo siente de su Padre Dios. Y les voy a recordar un pasaje para ser buen pastor, ya nosotros. Y me refiero aquí al Papa, a los obispos, a los presbíteros, a los padres de familia, a los gerentes, a los maestros, a todos los que tenemos algunas personas a nuestro cargo. Porque todos estamos llamados a eso. ¿Cuál es la clave? Pues que nosotros nos sintamos amados por Jesús. Si usted recuerda un pasaje del Evangelio de San Juan, también en el capítulo 21, después de que ya resucitó Jesús, se les aparece en el lago de Galilea. Y antes presentan a Pedro y a varios de los discípulos. Y Pedro les dice, voy a pescar. No pescan nada, después, cuando están cerca ya de la playa, está un personaje que les dice si han pescado, le dicen que no, les pide que echen la red a la derecha, y toman muchísimos pescados, 153. Y Juan, que era el más cercano, el que se sentía más amado por Jesús, dice, es el Señor. Y Pedro se emociona y se avienta nadando para llegar a la costa y ver que Jesús tiene ahí preparado ya un fogón, vamos a decir, una fogata donde está asando un pescado y los invita a almorzar. Después de ese almuerzo, entonces Jesús le pregunta tres veces a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, apacienta mis ovejas. Le vuelve a preguntar, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Señor, tú sabes que te amo, que te quiero. Apacienta mis corderos. Y por tercera vez le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro se sintió un poco preocupado porque ya era la tercera pregunta y eso lo relacionan por eso con las tres negaciones cuando estaban allí en el momento casi de la pasión y muerte de Jesús. Y le contesta a Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, que te quiero. Apacienta mis ovejas. Entonces, para ser buen pastor, hay que amar mucho a Jesús y antes sentirse amados por Él. Esa es la clave. Cualquier persona que quiera dar un servicio tiene que sentir que la quieren, que la aman. Por ejemplo, los hijos se sienten bien cuando sus papás los quieren, los aman, se los demuestran, se preocupan por ellos. Y esos muchachos, esos niños van a funcionar bien porque se sienten amados. Y cuando alguien recibe amor, corresponde con amor. Como decimos popularmente, amor con amor se paga. Y esa es la clave para ser un buen pastor. ¿Cuáles son las características del pastoreo de Jesús? Aquí las dice también. En primer lugar, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El padre de familia tiene que decir conozco a mis hijos y ellos me conocen a mí. Eso implica que hay trato, que hay cercanía, que hay comprensión, que hay a veces llamadas de atención, que hay apapachos, que hay expresión de cariño, de afecto. Eso es conocer a las personas. Hoy, por la pandemia, pues estamos más limitados en ese tipo de expresiones. Pero son muy importantes dentro de la familia y también en el pastoreo que se realiza. El Papa nos da un buen ejemplo de eso. Él manifiesta amor por los más sencillos, por los presos, por los enfermos, por los migrantes, por todos. Y nosotros tenemos también que aprender eso. El Papa lo ha aprendido de Jesús. Y nosotros también tenemos que aprenderlo de ahí. Entonces, hay que conocer a las ovejas. Hay que tratarlas. Hay que quererlas. Y lo segundo, la segunda característica es que hay que ser capaces de dar la vida por ellas. Jesús mismo da la vida por nosotros. Entrega su vida en la cruz. Y más aún todavía se nos queda como alimento para nuestra vida espiritual, nuestra vida divina. Nos deja su cuerpo y su sangre que nos alimenta. Y como decía Él, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene ya la vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Entonces, Jesús se entrega, da la vida por los demás. Y por eso aquí hacen la comparación con quien no se entrega, con quien no es capaz de dar la vida. Y por eso les llama asalariados. El dueño de un negocio sabe pues que él cuida, que vaya bien su empresa, lo que tiene entre manos. Y necesita tener empleados de absoluta confianza para decir que el negocio va adelante. Pero si le empiezan a robar o si empiezan a descuidar el negocio y se empieza a venir para abajo, pues entonces no son buenos empleados. No son personas confiables. Y eso mismo es lo que se nos pide aquí. Los padres de familia, lo mismo. Tienen la confianza, Dios les ha dado la confianza de tener a sus hijos y por lo mismo tienen que manifestar, dar la vida. Ordinariamente los papás, especialmente las mamás, manifiestan esa entrega total a sus hijos y a sus hijas. Son capaces de dar la vida por ellos y por ellas. Y los padres de otra manera, pero también expresan lo mismo. Eso es entonces lo que significa el pastoreo en la iglesia. A imagen de Jesucristo, que es el buen pastor. Por eso esta fiesta se ha asociado con las vocaciones. Desde 1963, el Papa Pablo VI instituyó la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. ya tiene 58 años. En el 2023 cumplirá los 60. Y han dado mensajes hermosísimos todos los papás. El mensaje de esta ocasión del Papa Francisco se refiere a San José. Le damos un aplauso a San José, esposo de la Virgen María. Lo hemos puesto ahí porque este año estamos celebrando el año de San José, que nos lo ha pedido el Papa Francisco. El día 8 de diciembre del año pasado, él emitió un documento que se llama Con corazón de padre, Patris Corde. Y ahí analiza la figura tan significativa y a la vez tan modesta, tan humilde de San José, que fue un verdadero padre adoptivo para nuestro Señor Jesucristo. Y pone aquí cuatro características. ¿Cuál es la primera? La primera dice que sea soñador, el sueño. Dios se comunicaba con José a través del sueño en la noche. El ángel se le aparecía y le decía José, hijo de David, no temas recibir a tu esposa María porque está embarazada por obra del Espíritu Santo. Y él obedece. Luego, cuando ya nació el niño y lo quiere matar Herodes, en sueño le dice José, toma al niño y a su madre y huye a Egipto porque Herodes quiere matar al niño. Y después de un tiempo, ya estando en Egipto, regresan a Israel porque ya murió Herodes y a aquellos que lo perseguían. Y luego, vete a Nazaret y por eso ven que allá se cría Jesús en Nazaret de Galilea. Esa es la primera característica que nos invita a todos a eso, a que tengamos aspiraciones más allá de las ordinarias, a que soñemos un poquito a ser mejores, a ser el bien, a ser personas realmente que quieren comprometerse con Dios y con sus hermanos. Hoy diríamos con la tierra, con la ecología, contra esos que vemos tanto sufrimiento con los más desheredados y todas las situaciones terribles que estamos viviendo de violencia y todo lo que sabemos. Eso es lo primero. Lo segundo dice es la fidelidad. Siempre fue un hombre fiel, fiel a Dios, fiel a la Virgen María, fiel a Jesús y fiel a la Iglesia. Por eso se considera como un patrono universal de la Iglesia. Es un hombre fiel y prudente y esas personas son las que ameritan el cielo. Cuando dice que muere alguien así, siervo, fiel y prudente, entra a disfrutar del gozo de tu Señor. Es entonces la segunda característica, la fidelidad. la tercera es el servicio. Él fue un servidor siempre dispuesto a hacer que el niño creciera, a cuidar a la Santísima Virgen, a servir a los demás en su oficio de campintero. Es por eso mismo también el patrono de los trabajadores, de todos los empleados, de todos los que de alguna manera se dedican a la artesanía. Es entonces la otra característica. Y finalmente la cuarta, la alegría. Era un hombre feliz, alegre, sencillo, modesto, que no era para aparecer, como decimos hoy popularmente, de bajo perfil y no una persona que le gustan los reflectores y que le gusta estar apareciendo donde quiera. Eso era José y por eso es considerado pues ahora como el patriarca, también lo consideran en varias partes. Entonces es el modelo que nos pone para esta jornada mundial de oración por las vocaciones y así podríamos analizar otras vocaciones. Yo les invitaría analiza tu vocación, cómo es que Dios te ha llamado, cómo le has respondido, cuáles son los sueños que has tenido y que se van convirtiendo en realidad, en qué ejerces tu servicio que Dios te ha pedido y qué tan contento, feliz, alegre eres de hacer lo que realizas. Serían así como las preguntas para nosotros. Y bueno, pues también San Marcos es el primero de los evangelistas en cuanto a antigüedad, es el segundo en el Nuevo Testamento, está primero Mateo, luego Marcos, luego Lucas y luego Juan. Es el evangelio más chiquito, pero empieza de una manera muy hermosa. Dice, buena noticia de Jesús que es el Mesías, el Hijo de Dios. Ahí sintetiza todo lo que es Jesús. Buena noticia de Jesús que es el Mesías, el Hijo de Dios. Y eso es lo que va a desarrollar en todo su evangelio con los milagros, con la expulsión de demonios, con la palabra que manifiesta, en fin, todo lo que significa nuestro Señor Jesucristo y especialmente con su muerte y su resurrección. Finalmente, pues vamos a escuchar el siguiente cuentito que se llama Faltan Tres. Dice así, Los papás del pequeño Javier aprovecharon el fin de semana para visitar a unos amigos que vivían en el campo. Mientras iban en el auto, su papá le dijo, te va a gustar mucho, vas a conocer muchos animalitos que solo los ves por la televisión. El niño Javier preguntó, voy a ver jirafas, leones y cebras. Sus papás se rieron por la pregunta. Luego su papá le aclaró, los animales que tienen nuestros amigos no son animales salvajes, les sirven para trabajar y tener alimento. Nuestros amigos preparan la tierra para sembrar con un arado jalado por unos bueyes, buscan leña ayudados por un burrito de carga, comen huevos de los que ponen las gallinas, aprovechan la leche de la vaca y la convierten en queso o en mantequilla. Y también tienen un caballo que les sirve para hacer viajes rápidos y para juntar a las ovejas. El niño Javier preguntó, ovejas son las que hacen la miel y pican cuando uno las provoca. Los papás volvieron a reír por la confusión del niño y su mamá le explicó, no mi hijo, esas son abejas, las ovejas son los borreguitos. El niño Javier dijo entusiasmado, yo solo los he visto en películas o en el nacimiento que ponemos cada año. Ya tengo deseos de llegar al campo para conocer a los borreguitos. Estoy contento porque no hay animales salvajes en la casa de nuestros amigos. El papá de Javier le aclaró, en su casa no hay animales salvajes, pero sí en el monte. Por eso no permitiremos que te alejes mucho de la casa porque los gatos monteses o los lobos pueden hacerte daño. Cuando llegaron al lugar el niño se puso feliz. El sitio era maravilloso, lleno de árboles. Los animales domésticos lo impresionaron mucho. También las noches con el sonido de los insectos y el brillo de las estrellas. Pero lo que más llamó su atención fueron las ovejas guardadas en el redil. Al día siguiente vio que sacaban a las ovejas del redil para llevarlas a comer hierba fresca en el campo. El niño Javier se preocupó al saber que se alejarían de la casa y preguntó ¿y quién las va a cuidar? El dueño del lugar lo calmó. No te preocupes Javier, saldrán en dos grupos o rebaños. Uno lo llevará el pastor Felipe y el otro rebaño estará a cargo de un empleado. Javier se tranquilizó y vio alejarse a los dos rebaños. Mientras tomaban camino las contó y dijo son muy bonitas y cada grupo tiene treinta. Durante la mañana el niño vio cómo ordeñaban a las vacas y cómo fabricaban el queso. Por la tarde vio el regreso de los rebaños, contó a las ovejitas y se dio cuenta de que en un grupo faltaban tres. Entonces corrió a decírselo a su papá. Eran treinta y sólo regresaron veintisiete. ¿Qué les pasó? Esperaron a los pastores. Al que le faltaban tres ovejas regresaba sano y muy despreocupado. Pero el que regresaba con el rebaño completo mostraba heridas en las manos y en las piernas. El niño les preguntó ¿qué sucedió? Felipe el pastor herido le dijo apadecieron unos lobos. El niño volvía a preguntar ¿y por qué tú estás herido y el otro pastor no? ¿Por qué tus ovejas regresaron sanas y completas y las de él no? Felipe le respondió porque yo amo a mis ovejas las defendí y no permití que los lobos se las llevaran para matarlas. Luché contra ellos sin importarme que me hicieran daño. Me causaron heridas y me caí en la lucha pero finalmente logré ahuyentarlos. Javiercito admiró el valor del pastor y el amor por sus ovejitas y luego le preguntó al otro empleado ¿y a ti por qué te faltan tres ovejas? sin ninguna preocupación ni vergüenza aquel joven le contestó a mí no me importan las ovejas me importa más mi vida cuando vi llegar a los lobos dejé solo al rebaño para que los animales comieran lo que quisieran yo no tengo ninguna herida porque regresé hasta que los lobos se habían ido. Javiercito le dijo valientemente oye tú no eres un buen pastor porque no amas a las ovejitas permitiste que los lobos te las quitaran y les hicieran daño el joven se molestó por aquella opinión y enojado les dijo a todos a mí solo me importa mi salario por llevarlas a pastar si los lobos se las comen o no eso no me importa el dueño del lugar lo despidió porque no era un buen pastor ni un buen empleado luego felicitó a Felipe por su responsabilidad este mientras limpiaba sus heridas le dijo yo no hago mi trabajo por una paga cuido a mis ovejas porque las amo no permitiré que les quiten la vida así lo hizo Jesucristo por nosotros él es el buen pastor que murió por nosotros en la cruz para que el pecado y la muerte no nos destruyeran el pequeño Javier no olvidó aquella experiencia ni la valentía y el amor del buen pastor por la noche antes de dormir se arrodilló ante su crucifijo e hizo esta oración Señor Jesús yo soy tu ovejita te doy gracias porque diste la vida por mí no dejes que el mal me haga daño y haz que siempre esté fiel en tu rebaño Amén muy queridos hermanos hermanos pues pedimos al Señor que nos envíe más vocaciones consagradas más jóvenes que quieran servir a Dios en el ministerio sacerdotal pero necesitamos también matrimonios necesitamos buenos papás y buenas mamás en las familias hoy muchos no se atreven ni a casarse entonces tenemos y necesitamos también ministros laicos necesitamos diáconos permanentes hay una variedad de vocaciones y de oficios en la iglesia que tenemos que enriquecerles que Dios nos lo conceda que así sea